Cansados de tantos hurtos, habitantes del barrio Villa Castro de Valledupar incineraron la motocicleta de un presunto delincuente que cometió atraco a un ciudadano y huyó a pie del sector la tarde del miércoles. Al sitio llegaron uniformados de la policía quienes de inmediato procedieron a hacer las investigaciones pertinentes, esto con el fin de dar con la plena identidad del responsable del hurto. Al parecer no es la primera vez que los habitantes de Villa Castro queman motos a los delincuentes ya que esta zona ha sido afectada por los antisociales quienes casi siempre son perseguidos por la comunidad pero muy pocas veces detenidos.